¿Quién como Dios? Nadie como Dios. El día de hoy vamos a meditar el Evangelio según San Juan. Vamos a iniciar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pido a la Sagrada Familia de Dios, al Espíritu Santo de Dios, al Paráclito Consolador, el Protector, el Intercesor. Que venga aquí a cada uno de ustedes, de nosotros que estamos intentando meditar este Evangelio para que podamos hacerlo vida en nosotros. Ven Espíritu de Dios, ven Paráclito Amigo, Consolador, Espíritu Santo. Ven a nuestra vida. Ven enciende ese fuego que quizás se ha apagado, que quizás está dormido. Ven Paráclito. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, el día de hoy vamos a meditar el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo del 5 al 11. Dice, Pero ahora me voy donde aquel que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Se han llenado de tristeza al oír lo que les dije, pero es verdad lo que les digo. Les conviene que yo me vaya, porque mientras yo no me vaya, el Protector no vendrá a ustedes. Yo me voy, y es para enviárselo. Cuando venga Él, rebatirá al mundo en lo que toca al pecado, al camino de justicia y al juicio. ¿Qué pecado? Que no creyeron en mí. ¿Qué camino de justicia? Mi partida hacia el Padre. Ustedes ya no me verán. ¿Y qué juicio? El del Príncipe de este mundo. Ya ha sido condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien. Bueno, el día de hoy el Evangelio ya nos está aproximando, nos está llevando ya a lo que vamos a celebrar de aquí, en unas semanas, que es la venida del Espíritu Santo, el Paráclito. Y nos está preparando el Señor, ¿no? Y es muy providencial para mí este Evangelio, porque habla sobre, ustedes no me preguntan a dónde voy, habla sobre Jesús diciéndole a los apóstoles, les conviene que yo me vaya, porque los apóstoles se entristecieron al Jesús decirles que tenía que ir. Pero Jesús fue claro, ¿no? Dijo, les conviene que yo me vaya para que el Paráclito, el Consolador, el Protector, en algunos menciona, en algunas traducciones dice, el Intercesor, venga, ¿no? Y algo que me hacía profundizar desde que empezó todo el tema de la cuarentena es en que este es un nuevo Pentecostés para la Iglesia. Este es un nuevo momento en que la Iglesia, en que tú y yo estamos pasando, en que de alguna manera se nos ha quitado Jesús. No tenemos a Jesús ahorita, no tenemos a Jesús en Eucaristía, no tenemos a Jesús en el Sagrario, no tenemos a Jesús en el Santísimo físicamente, no lo podemos ver, no lo tenemos. Y muchos de nosotros nos hemos entristecido, no es igual para nosotros vivir una Eucaristía virtual o por la tele, no es lo mismo para nosotros vivir una adoración al Santísimo por transmisión en vivo o por Zoom o por todo lo que se está utilizando actualmente. Para muchos no es lo mismo. Pero igual lo hacemos, igual actuamos, igual en nuestra casa algo nos mueve rezar el Rosario en familia, algo nos mueve reconocer nuestros errores y pedir perdón, algo nos mueve a pesar de que no sentimos meditar el Evangelio o tener un espacio de oración o inclusive ver esas transmisiones en vivo de las misas o ver una misa virtual. Y eso es el Espíritu Santo. Hoy en la humanidad, en nuestra Iglesia, el Espíritu Santo está mucho más presente que antes y eso es lo que el Señor nos quiere dar ese mensaje el día de hoy. No estén tristes, no se entristezca a su corazón porque me he ido, sino alégrense porque les he enviado más bien al paráclito. Y no te entristezcas y yo te digo a ti que me estás viendo, que me escuchas. No es lo mismo definitivamente, pero lo estás haciendo. Lo estás haciendo porque es el Espíritu de Dios que te está moviendo. No eres tú, es el Espíritu Santo en nosotros, en nuestra vida. No nos echemos los méritos, no todos los méritos son nuestros. Es el Espíritu Santo que está revoloteando nuestro corazón. Así que si tú tienes esa tempestad ahorita, ese miedo de pucha me estoy enfriando espiritualmente, no es lo mismo, ya no es lo mismo las misas, ya no estás viviendo misa diaria, sino solo dominical vía online, o qué sé yo, ya no estás rezando el rosario, ya no estás meditando el evangelio, te fastidia, te molesta, te incomoda, pues pídele al Espíritu Santo, que Él se encarga de que si bien es cierto no tenemos a ese Jesús, a ese Dios vivo, o no, a ese Dios físico, en la Eucaristía, en un padre, en un sacerdote, en una confesión, pues tenemos al parácrito consolador, a ese Espíritu de Dios que nos mueva, que nos mueva, nos encienda, ahí en nuestra casa, en esa iglesia doméstica, que tanto tenemos por hacer, así que bueno, vamos a terminar con una oración, esa pequeña reflexión, espero que cale en tu corazón, en el mío definitivamente lo transforma, y cuenta con nosotros, sigue viendo estas transmisiones, que con mucho cariño los hacemos para ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, Virgen María, tú que tuviste tan cerca, que estuvo contigo este parácrito, el intercesor, el Espíritu Santo, queremos pedirte mamá, que nos ayudes a llamarlo, nosotros no tenemos las palabras indicadas, nosotros a veces no sabemos cómo hacerlo, pero tú mamá, lo haces todo hermoso, ayúdanos mamá, guíanos, para que el Espíritu de Dios pueda morar aquí, en nuestro corazón, en nuestra alma, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Que la gracia de Dios esté con ustedes. Que la gracia de Dios esté con ustedes.